Día 17, San José, varón prudente y justo, une tu súplica a la nuestra. Amén. Nos acercamos a ti, San José, para pedirte que nos dé las virtudes que viviste como padre y esposo en la familia de Nazaret junto a María y Jesús. Invocamos tu protección constante, llénanos de tu espíritu de paz, de tu silencio, de tu trabajo honrado, de tu oración, de tu fe. De tu sabiduría y de tu aceptación a la voluntad de Dios, para caminar con alegría y esperanza hacia el reino de Dios. Ayúdanos a vivir la unión familiar, la entrega incondicional a los necesitados y el compromiso constante dando un verdadero testimonio de valores cristianos. Que a ejemplo tuyo, San José, y por los méritos de nuestro Señor, enséñanos a ser cada día mejores, allí donde nos encontremos y podamos algún día llegar a gozar de la plenitud de la vida eterna en Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. También quedaba perplejo del amor ante el niño Jesús, porque era presentado como los demás niños. Al llegar al templo, nos encontramos con el anciano Simeón y la profetisa Ana. Una vez realizada la ceremonia, Simeón tomó en brazos al divino niño y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luego Simeón nos bendijo y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti, una espada te atravesará el alma, para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Hijo querido, te estaba esperando. Anseaba el momento de verte entrar a mi carpintería, porque me urge formarte en la vida interior, prepararte como buen soldado de Cristo. ¿Alguna vez te sientes en aprieto y no encuentras la manera de salir de ellos? ¿Alguna vez te sientes nostalgia porque dejaste de hacer muchas cosas y pasaste mucho, parte del tiempo alejado de Dios? Pero lo más importante es que hoy reconoces tus errores y equivocaciones y quieres cambiar. Te propones metas a corto, a mediano y a largo plazo. Buscas trascender, dejar huellas a cada paso. Quisiera cambiar muchas cosas en ti, pero te rindes en la mitad del camino. Ya es hora de que tomes seriedad en todos tus asuntos. Ponlo en las benditas manos de la Virgen María, para que ella se los presenta a Jesús. De esta manera evitarás equivocarte, fracasar en tus proyectos. Aquí mi carpintería hace el propósito de no dejarte derrumbar por tus problemas, de aceptar la enfermedad sin desesperarte, de confiar en el poder de Dios, de conservar la paz en tu corazón y de tener la paciencia del santo Job. Aquí en mi carpintería, toma la decisión de vivir en Dios y para Dios, de trabajar en la empresa del cielo cuya única remuneración es la salvación y la vida eterna. Aquí en mi carpintería, toma la decisión de vivir en Dios y para Dios. Oración final Glorioso Patearca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda, en estos momentos. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengas una feliz solución. Mi bien amado Padre San José, toda mi confianza está puesta en ti y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. San José, varón prudente y justo, ayúdame a ser casto, ayúdame a ser santo, ora por mí ahora y siempre. En la hora de mi muerte asísteme y junto con María mi madre, llévame a Jesús mi salvador. Amén. Amén. Amén.